Más chido Más chido Más chido Páquilín, páquilín Más chido ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Saluda! ¡Saluda, Ooof! ¡Hola! 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 ¡Un tío que listo! ¡Os navíacuudos! ¡Esa es Natalia! ¡No, nos rodea! No, no te sales de con esto. Te va a costar tres vidas. ¡No te salgo ahí! ¡No, no te salgo ahí! ¡No, no es tajo blanco! ¡Tajo blanco! ¡Ana! ¡Gracias! 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 ¡Ven ahí! ¡No le han visto a todos con la mano! ¡Natalia! ¡Ven! 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 ¡Vamos a casa lo mismo! ¡Que no llegamos! ¡Nos hacemos cola! ¡No es cierto! Y no lo haces Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.